Nos montamos en un microbus, en un microbus, 16 guardias civiles, y al llegar a la plaza República Argentina, de pronto, colores, amarillo, rojo, negro, y bueno, pues un vacío tremendo, se me perforan los tímpanos de la explosión, o sea, se me quema el pelo, estás en el filo de la navaja, y en ese momento yo caí del lado de la vida. Cogimos el coche, el bocadillo, y venga, para adelante. Solo le di, creo, y ahora me recuerdo, un consejo, no prometas nunca aquello que no puedas cumplir. George, as it became clear to us very quickly, had extremely well-developed, articulated ideas about the process. In the case of the Spanish side, my first impression was of a man who was a bit anxious, rather eccentric, not exuding focus and energy and drive, but with massive, hidden reserves of emotion and intellect. El planteamiento un poco de tierra era, mira, esto es tanta enredunan, tanta mesa, tanta reunión, esto lo arreglamos tú y yo en un par de horas, hombre. Y entonces me acuerdo que le dije, pero, ¿tú tienes mando en plaza? Y me dijo, lo que yo diga va a misa, soy el jefe. Jesús me contó una conversación tremenda que tienen en una comida o en una cena donde Jesús le dice, si esto acaba mal, vais a ir todos a la cárcel, y él le dice, y tú te pondrás corbatas negras. Que yo le dije a Jesús, ¿cómo lo has aguantado? Y nosotros esa misma mañana damos una rueda de prensa en la que exigimos a ETA que vuelva al estado de la tregua y que entienda que no puede haber un proceso con atentados. Concentramos nuestro esfuerzo de comunicación, entre otros, en Batasuna, a la que dirigimos sistemáticamente un mensaje, que era o votos o bombas. Tenéis que decir. El factor más importante yo creo que ha sido el de la evolución de la sociedad vasca en su conjunto, sale a la calle, no justifica nada de lo que pueda hacer ETA de manera mayoritaria, y creo que la izquierda abertzale siente esa soledad. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. No había ningún cambio entre que la organización estuviera en tregua o no. Para nosotros eso era indiferente. Los que hemos tomado parte en toda esta historia tenemos la misma responsabilidad. No tiene menos responsabilidad una persona que ha actuado directamente en un atentado que una persona que actuaba también como parte de ETA. He hecho un daño terrible a esta familia, a esta persona. He tenido que reconocer que lo que hicimos con Juan Mari fue una barbaridad. Lo que sí que me preocupa es el relato. El relato para mí es importante. Importante porque ese es el legado que vamos a dejar a los que vienen por detrás.